... Es que claro, el tema que hemos sacado hoy al Capazo del Día es de los que tocan en su clase habitualmente. Economía comprensible los martes en Más de Uno con Luis Ignacio Fernández y Rigoyen. Muy buenos días. Muy buenos días, Cris. Me tienes que dejar que les mande un saludo a todos los que han participado del Capazo porque, vamos, qué buen criterio. Me ha encantado, la verdad. Conclusión en general de todos, que bajen los impuestos. Pero si es sentido común, por favor. Esto ya no es ni una elección de economía ni es que hay que ser economista ni presidente del Gobierno para saberlo. Esto es una cuestión de sentido común. La gente ahora lo que necesita es mover el dinero pero mover el dinero en cosas productivas que hagan que el Estado facture más pero gracias al movimiento de la economía. No que nos quiten más y que encima luego tengamos que ir pagando impuestos por otro lado para que al final el dinero tiene que ir a parar en el mismo sitio, que es a los ciudadanos, Colín. Vamos a hablar del dinero de los ciudadanos hoy. No vamos a hablar de los impuestos ni tampoco de esta medida sino de algo que también tenemos encima de la mesa que está preocupando muchísimo a muchas familias a muchos turolenses seguro porque ¿qué pasa con los planes de pensiones últimamente? ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, pues muy sencillo porque todo esto de la situación económica, los ERTE, las subidas de precios todo esto pues lógicamente influye en las familias y bueno, ahora los particulares ante la falta de liquidez económica que les falta dinero y quieren buscar soluciones pues van a por el rescate de su plan de pensiones y ahí es cuando se encuentran con la realidad que no pueden recuperar su dinero. Entonces, pues bueno, lo que pasa, Cris, es muy sencillo. Cuando tú contrataste tu plan de pensiones que no es lo mismo que un plan de ahorro estamos hablando de un plan de pensiones pues tú te comprometiste a mantenerlo hasta la jubilación que es cuando realmente te van a dejar rescatarlo. Antes no puedes. Entonces, bueno, así funcionan los planes de pensiones y así lo venimos contando hace años a nuestros clientes y en esta sección y en esta radio y bueno, lo único que ha cambiado es que ahora van los clientes en firme al banco a retirar su dinero porque lo necesitan y claro, se encuentran con la sorpresa que no debería ser tal sorpresa si en realidad como cliente te hubieran informado bien en su día a la hora de contratarlo el plan de pensiones. Ya, aunque sí que hay alguna situación en la que se puede rescatar el plan de pensiones antes de jubilarse. Sí, sí, a ver, la ley lo que te permite o te dice que solo podrías rescatar tu dinero antes de la jubilación si tuvieras diagnosticada una enfermedad grave si tuvieras una discapacidad o tuvieras un desempleo de larga duración. Entonces, también podrías rescatar el dinero a partir del año 2025 de las aportaciones que tuvieran una antigüedad de más de 10 años. Eso es lo que dice la ley. Pero aquí viene la letra pequeña. ¿Y cuál es esa letra pequeña? A ver, rescatar tu dinero cuando te jubiles. Claro, si por ejemplo, en el caso de que tú quieras rescatar tu dinero cuando te jubiles, podrás rescatarlo, pero cuando estés jubilado oficialmente. O sea, cuando la Seguridad Social te haya mandado la carta diciendo bienvenido al sistema público de pensiones del reino de España, en ese momento sí, una prejubilación no te da derecho a llevarte tu plan de pensiones. Que quede claro, porque muchas veces la gente se prejubila o tiene algunos procesos de prejubilaciones tres, cuatro años antes de la jubilación definitiva y claro, se llevan también la sorpresa de que quieren ir a recoger el plan de pensiones y no pueden. Prejubilación no, únicamente jubilación. Vamos con más letras pequeñas. A ver, rescatar tu dinero ante una enfermedad grave, nos decías también. Claro, lo puedes rescatar si tienes una enfermedad grave, pero debes tener un diagnóstico médico oficial de la Seguridad Social para que se te reconozca. Con un diagnóstico médico de un médico privado no te van a reconocer eso y no vas a poder tener el papelito para poder ir al banco y retirar tu plan de pensiones. Otra salvedad que he apuntado por aquí que nos decías, es la de rescatar tu dinero si te quedas en el paro. Sí, eso aquí hay que tener cuidado porque la gente se piensa que el primer día que te quedas en el paro pues ya puedes ir a buscar tu plan de pensiones y no es posible, ¿vale? El primer día que te quedas en el paro no vas a poder coger el dinero que hay en el plan de pensiones. Tienes que agotar primero el paro y las demás prestaciones también de subsidios que te puedan conceder a posterior y que puedas tener derecho a tener otros subsidios. Y cuando ya no tengas derecho a ninguna prestación más, entonces será cuando te dejen coger lo del plan de pensiones. Claro, para ese momento igual han pasado tres años porque has estado dos años cobrando el paro y luego has estado un año pues que te han dado un subsidio de 400 euros o de 500 o lo que sea. Al final, pues lo que en un principio era un dinero que necesitabas ahora pues realmente lo vas a poder tener disponible dentro de tres años. La cosa cambia bastante. ¿Y eso de rescatar tu plan de pensiones dentro de diez años? Pues mira, Cris, aquí tenemos que tener mucho ojo, ¿vale? Porque según quien te informe pues te dicen que te vas a poder llevar tu dinero. En realidad, dentro de diez años vas a poder llevarte las aportaciones del plan de pensiones que tengan ya una antigüedad de diez años. Y me explico, si has ahorrado 100 euros al mes que son 1.200 euros al año que has guardado en tu plan de pensiones, entre el año 2022 y 2032 pues has juntado 12.000 euros en diez años. Bueno, pues cuando llega el año 2032 no pienses que te vas a llevar los 12.000 euros. En el año 2032 te llevarás los 1.200 euros que ahorraste durante el año 2022 porque son las únicas aportaciones de tu plan de pensiones que tienen una antigüedad de diez años o más. Por tanto, también la gente se está llevando el disgusto de que quiere en el futuro llevarse todo el dinero acumulado porque lo necesita y se da cuenta en ese momento que en su día le dijeron sí, sí, dentro de diez años ya. Pero si me hubieras aclarado que solo me hubiera podido llevar las aportaciones que tienen más de diez años pues probablemente el plan de pensiones no lo hubiera firmado. Y es que eso lo que hace falta siempre es una buena explicación o no quedarnos con los titulares y quedarnos fundamentalmente con la letra pequeña porque, como ven, sí que hay letra pequeña. Claro, claro. Y nosotros lo que decimos siempre, Cris, o sea, atentos todos, por favor, de esas verdades a medias que te cuentan por ahí que muchas veces por querer venderte un producto concreto pues te dicen una verdad pero no te la dicen completa. Entonces, al final, bueno, si no quieres tener estos disgustos pues, bueno, ponte a ahorrar en un plan de ahorro tradicional, ¿vale? no en un plan de pensiones ponte en un plan de ahorro tradicional y ya verás como no solamente vas a pagar menos impuestos sino que encima pues vas a tener más disponibilidad de tu dinero en el futuro. Así que muy, muy atentos porque ya digo que estas cosas somos todos muy felices y muy alegres a la hora de firmar productos pero luego cuando llegan situaciones como las que estamos viviendo ahora es cuando la gente se da cuenta que quizás ese producto no era el adecuado para su situación o para su perfil de cliente. Y me da que este tema os está generando muchas consultas, ¿no? Sí, sí, sí ahora, vamos en estos meses yo te diría desde principios de año está habiendo muchas consultas porque es normal la gente lo que tiene en la cabeza es que está ahorrando un dinerito y que cuando lo necesite quiere tenerlo disponible pues eso no es un plan de pensiones eso es un plan de ahorro ¿vale? Entonces, bueno tenemos que estar haciendo aclaraciones pero bienvenido sea pues el hecho de que cuanta más cultura financiera tenga la gente mejores decisiones va a poder tomar en el futuro y en eso trabajamos nosotros Cris, ya lo sabes aprender al cliente lo mejor posible y darle la mayor información posible para que decida lo que decida que sepa lo que está firmando luego la vida te llevará por donde te lleve pero que no tengas problemas por falta de información Pues Luis Ignacio Fernández Cirigoyen muchísimas gracias por ello ya saben dónde encontrarles si necesitan su trabajo están aquí en Teruel desde hace un tiempo y todavía Luis no has venido a visitarme en la radio me parece fatal tienes toda la razón y prometo prometo muy 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 breve en el tiempo que voy a cumplir con mi palabra y te iré a visitar estaré en directo contigo ahí Venga pues nos vemos enseguida entonces un beso fuerte otro para todos vosotros buena semana igual adiós hasta el próximo martes porque en más de uno los martes tenemos nuestra clase de economía comprensible con Luis Ignacio Fernández Cirigoyen